En los últimos días se había hablado bastante del primera base dominicano Carlos Santana que al final del mes pasado fue enviado a los marineros de Seattle tras una mejoría en sus números ofensivos con el conjunto de Kansas con quienes ahora han colaborado bastante para que puedan lograr unas cuantas victorias principalmente ante el conjunto de los azulejos de Toronto a quienes le mostró parte de su poder castigándolo con cuadrangulares culminantes en días seguidos pues ahora volvió a reducir el nombre del pelotero dominicano pero en esta ocasión no de manera positiva sino de una manera trágica en la que nos llenamos de bastante preocupación ya que según información del mismo jugador colgada en sus redes sociales su familia estuvo en peligro y es que el primer avance fue colocado en la lista restringida del conjunto ausentándose de esa forma para resolver lo que ya se sabía que eran asuntos personales Santana había colgado un mensaje en Instagram donde mostró las imágenes y videos y se podía ver un incendio de lo que era una de sus casas dando las gracias a Dios por todo y diciendo que su familia estaba bien agradeciendo también a todas las personas que se preocuparon por él y su familia donde también dejó saber que la vida sigue y hay que continuar adelante destacando que el jugador se mostró de una manera más positiva gracias a que la única pérdida que hubo fueron daños materiales tras el suceso, un sinnúmero de compañeros de las grandes ligas como figuras de distintos sectores manifestaron la preocupación y dieron aliento al dominicano quien volverá a Seattle en cuanto a las cosas se encuentren mejor para seguir aportando al conjunto los cuales han ganado 11 juegos de manera seguida y 19 en los últimos 22 haciéndose sentir muy importante desde que llegó a la ciudad con quien ha logrado batear para 250 con OVP de 3.86 6 impulsadas y 10 anotadas en 15 juegos en lo que va de campaña ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y dar like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Suscríbete!